Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Todos nos vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Y nos vamos al último capítulo de 1 Tesalonicenses, que es el capítulo 5. Amén. ¿Estamos? En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer el versículo 18. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso pasaje. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos tienen en casa todavía, no sé, adolescentes o niños probablemente? Bueno, si tenemos aún adolescentes en casa o recordamos nuestros años de adolescencia y de niñez, hay una escena que probablemente nos venga a la cabeza. Pasa que cuando un niño, por ejemplo, o un adolescente, está esperando un regalo o está esperando algo que se le tiene que dar, y bueno, pongámonos algo muy común, tal vez algo que podamos entender todos, ¿no? Los adolescentes esperan un celular, ¿no? Los adolescentes dicen, bueno, yo quiero con esta cama. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acá la palabra de Dios nos está diciendo, den gracias. No está diciendo si sienten, si han recibido lo que ustedes estaban pidiendo, den gracias. Den gracias si están contentos, den gracias si están felices. Está mandando, así como que pinchando, den gracias en todo. Y nosotros podemos decir, probablemente podemos orar y decir, gracias Señor por la comida, gracias Dios por un nuevo día, gracias Señor por la familia, gracias Señor. Y podemos orar y podemos decir, ¿cuántos están agradecidos? Amén. ¿No? Como que tenemos que agradecer y tenemos que decirlo. Está bien expresarlo con nuestros labios, sin embargo, cuando Pablo está diciendo, den gracias en todo, cuando la palabra de Dios está mandando, porque es una instrucción, es un mandato, está diciendo, den gracias en todo, nos está refiriendo solamente a decir o expresar algo en palabras, solamente dice que da ahí. La palabra de Dios está yendo mucho más allá y está hablando de una condición del corazón. Está hablando de una condición de nuestro corazón. No es como al niño, al adolescente que le tienes que decir, te ha regalado, agradece y un golpe en la cabeza. No, está, estamos, la palabra de Dios está hablando de una condición en la que realmente tenemos gratitud, tenemos agradecimiento. Pero, si Pablo está hablando a ese nivel de estar agradecido en el corazón, estar gozoso en el corazón. Si nosotros analizamos estos tiempos, y les aseguro que las personas antiguas pueden decir también lo mismo, podían decir también lo mismo o lo dijeron. Pero, si nosotros analizamos estos tiempos, no son, o son tiempos en los que es fácil quejarnos. En realidad nos sentimos justificados cuando refunfuñamos y cuando nos quejamos porque son tiempos difíciles. Son tiempos complicados, a todo nivel, ¿no? Para no ir lejos, estamos atravesando una situación que no creíamos pasar, esto de la pandemia del coronavirus. Esto ha hecho que nos alejemos probablemente de nuestros familiares por un tiempo, ha hecho que hagamos algunas cosas que, o no hagamos algunas cosas que solíamos hacer. Podríamos pensar inclusive en el tema de la enfermedad que es muy difícil. En la muerte de seres queridos, de personas cercanas, de amigos, de familias, son momentos en los que da para quejarnos. Pero no solamente es eso, o sea, está el tema económico para las familias, económico a nivel mundial, el tema del empleo, situaciones financieras, problemas familiares, problemas emocionales. Como que la situación, y si pensamos en nuestras propias vidas, nosotros tenemos que luchar todos los días con diferentes cosas. Y como que nos despertamos predispuestos a quejarnos. Como que nos despertamos todos los días predispuestos a renegar por diferentes situaciones. Porque, como les decía, la situación, podríamos decir que amerita. Pero Pablo, y la palabra de Dios, Dios nos está diciendo, sean agradecidos en todo tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para entender, cómo hago yo para entender que debo estar agradecida? Si hay cosas que, con las que no me estoy sintiendo bien. O sea, ¿cómo encuentro ese, cómo hago que empate ese sentimiento que tengo con lo que la palabra de Dios está diciendo? Es como si el papá nos estaría diciendo, o la mamá nos estaría diciendo, agradece. Y nos sentimos porque queríamos otra cosa, queríamos probablemente otra vida, queríamos otro celular, queríamos, queríamos que no suceda esto que sucedió. Queríamos que las cosas sean distintas. Y Dios nos dice, sean agradecidos en todo tiempo. ¿Cómo hago para estar agradecida todo el tiempo, si no estoy bien todo el tiempo? Si aparentemente yo no tengo razones para estar agradecida todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es lo contrario o qué es lo contrario al agradecimiento, a la gratitud? ¿Qué sería lo contrario a la gratitud? Bueno, fácil respuesta, decir la ingratitud. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta la ingratitud? ¿Cómo se manifiesta la ingratitud en nuestras vidas? ¿Critica? ¿Sí? Crítica. Murmuración, descontento, egoísmo. ¿Cómo se manifiesta la ingratitud? ¿Qué es lo que nos lleva realmente a tener estos sentimientos o manifestar ingratitud en nuestro corazón? Porque ningún día malo ni nada nos impone la ingratitud. Así como la gratitud es una elección del corazón, es un estado del corazón, la ingratitud también surge de nuestro corazón. Hay situaciones difíciles, complicadas, pero eso no nos impone la ingratitud. La ingratitud es un estado del corazón. Bueno, ¿saben dónde surge principalmente esto de la ingratitud? En una visión incorrecta de nuestra vida. Una visión incorrecta de la vida, de Dios, de nosotros mismos. Vamos a ver. Generalmente, cuando nosotros estamos en este estado de ingratitud y vivimos en este estado de descontento que nos lleva a estar inconformes con lo que tenemos, con lo que hemos recibido, con lo que somos, generalmente es porque nosotros creemos que merecemos mucho más. creemos que nos debe la vida mucho más de lo que tenemos. Si nos vamos todos, por favor, a Romanos, capítulo 1, versículo 21, vamos a ver que esto, lo que les decía, el tener una visión incorrecta de la vida de Dios, una visión incorrecta de nosotros mismos, es algo que Dios ya veía o Dios ve y la palabra de Dios manifiesta en las personas que no conocen a Dios. Romanos 1, versículo 21, perdón. Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si nos damos cuenta, la ingratitud en la palabra de Dios es una razón de juicio para la humanidad. Y dice que las personas conocieron a Dios porque todo lo que es creado nos habla de Dios y nos habla de un creador, pero dice que no le dieron gracias, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, nosotros, cuando estamos vacíos, digamos, en nuestra reserva de gratitud, estamos vacíos, es porque no estamos entendiendo quién es Dios y no estamos entendiendo quiénes somos nosotros. Creemos que merecemos todo, creemos que Dios nos lo debe todo. Y somos como personas caprichosas y somos personas que nos asumimos como superiores a los demás, porque nosotros merecemos más. Nosotros somos los buenos, nosotros somos las personas correctas, las personas adecuadas, nosotros somos, nosotros somos, nosotros somos los que merecemos más. Recuerdan la historia de Israel cuando fue sacado de Egipto, dice, con mano poderosa, con gran poder y con milagros de parte de Dios, fue sacado, este pueblo fue sacado de esclavitud y fueron llevados al desierto por Dios. Y en ese lugar, en el desierto, fueron cuidados, fueron alimentados, fueron preservados. Y el pueblo comenzó a mirar lo malo solamente. Y decían, no, nosotros teníamos cosas mejores en Egipto. Y querían un camino más corto a la tierra prometida. No, ¿por qué nos tenemos que esforzar tanto si podríamos haber llegado en menos tiempo? Y querían y añoraban las cosas de otras personas, no agradecían lo que estaban viviendo en ese momento. Los israelitas estaban descontentos. Creemos que Dios está para servirnos. ¿Saben? Y esto abunda tanto ahora. Abunda tanto. Las redes sociales están infestadas de mensajes que nos direccionan a que Dios tiene que darnos todo lo que nosotros queremos, lo que nuestro corazón desea. Porque pensamos que no lo merecemos. Y si no recibimos aquello que pedimos, si no recibimos aquello que creemos que debemos tener, si no recibimos aquello que tienen las superestrellas o los influencers, o mi vecina, mi vecino, o no recibimos aquello que esperábamos tener y nos quejamos. En este tiempo se ha escuchado mucho y decidí, Dios, ¿qué está haciendo? Dios, ¿por qué no se está haciendo esto? Dios ya debería haber detenido el coronavirus. Porque creemos que Él nos lo debe todo. Él existe para servirnos. ¿Por qué es que nos llenamos de ingratitud? Porque miramos lo terrenal, miramos el mundo. Y nos encanta ver lo que estamos viendo y las luces y la tecnología y el conocimiento y todo lo que hay acá, los lujos y todo lo que hay en este mundo es lo que nos ha cautivado. Y la palabra de Dios dice, miren las cosas de arriba. Nosotros cuando estamos, estamos siendo, cuando tenemos ingratitud en nuestro corazón, y les digo, la ingratitud es algo normal en este mundo. No estoy diciendo, ay, pecadores, porque son ingratos. No. Creo que todos los días luchamos con esos sentimientos, con ese sentimiento. Pero es porque estamos mirando las cosas de este mundo y apreciándolas como más valiosas de algo que está en los cielos. Apreciando las cosas de este mundo más que las promesas eternas de Dios. Y todo lo que hay, todo lo que hay en este mundo es de bendición para nosotros. Y todo lo que hay en este mundo ha sido dado por Dios porque todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Sin embargo, hemos mirado con mayor deseo, con mayor amor, con mayor necesidad, a esto que es temporal. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos mirar las cosas que están arriba. No las de la tierra. Y saben, tal vez no miramos lo que hemos recibido porque desconocemos, no miramos las cosas de arriba porque desconocemos lo que hemos recibido. Y no tenemos una perspectiva correcta de las cosas de nuestra vida. No tenemos una perspectiva correcta de parte, no tenemos una perspectiva correcta de nosotros, nosotros no tenemos una perspectiva correcta de Dios, nosotros somos los dioses, Él está para servirnos. Esto que hay en el mundo es lo único que necesito para ser feliz, para ser pleno, para realmente estar agradecidos. Entonces comienza la queja, cuando no hay un conocimiento correcto de Dios, un correcto conocimiento de nuestra vida, una perspectiva de lo eterno y comienza la queja en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un corazón que no está agradecido? ¿Cuáles son las consecuencias de un corazón desagradecido? Bueno, una de las características que nosotros más podríamos ver es el descontento. Muchas veces, el descontento, el no estar saciados, el no estar contentos en nuestro corazón con nuestra vida y anhelar más. Y llegamos ahí y anhelamos más, porque miramos alrededor y los demás tienen otras cosas. O porque mi situación, no solamente nos vamos a lo material, porque probablemente estamos en una situación difícil. Entonces, hay descontento, hay insaciabilidad. Pero, ¿saben?, aparte de eso, que sentimos nosotros ese descontento, ese enojo, esa frustración, hay algo que está para los cristianos por delante. ¿Saben?, cuando nosotros tenemos un corazón que no es contento, que no está contento, que no está agradecido, no mostramos las glorias del evangelio, no mostramos, no evidenciamos que estamos completos en Cristo. Entonces, el cristiano es una persona más que necesita las cosas del mundo para sentirse pleno. Y pareciera que el evangelio no funciona, y pareciera que el evangelio no es suficiente, porque hay que llenar con otras cosas. Y pareciera que la palabra de Dios no es vida, porque necesitamos algo más en nuestras vidas para mostrarnos radiantes. Algo sucede también cuando, como consecuencia de un corazón que no está agradecido. Somos desagradables a las personas, porque nadie quiere estar todo el tiempo con alguien que se queja constantemente. Y no bendecimos a las personas que están a nuestro alrededor. Y no nos miramos así, no, nos estamos quejando, pero no nos miramos que muchas veces no estamos siendo agradables a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Y saben, hermanos, esto es algo con lo que nosotros luchamos. Yo lucho todos los días. Una de las consecuencias de un corazón desagradecido es que pensamos solamente en nosotros. Solamente en nosotros. Porque nosotros somos los importantes, nosotros somos los que necesitamos, nosotros somos los que tenemos que tener, a los que se nos tienen que arreglar los problemas, solo nosotros, solo nosotros. Y no pensamos en los demás. No miramos que hay gente que también está sufriendo. No pensamos que hay gente que, a pesar de nuestras heridas y nuestras cicatrices, nosotros podemos llevar y extenderles también el mensaje del Evangelio. Y no solamente a gente que no conoce al Señor, sino a personas, a nuestros hermanos en la fe. Nosotros tenemos que seguir compartiéndonos el Evangelio entre nosotros, recordándonos lo que somos, recordándonos lo que hizo Dios por nosotros, recordándonos nuevamente todo lo que hemos recibido por gracia. Entonces, el resultado de un corazón desagradecido es todo esto, pero hay algo muy importante, que si el agradecimiento es un mandato, la ingratitud es un pecado. Si la gratitud es un mandato, la ingratitud es un pecado. Entonces, estamos siendo desagradables a Dios. ¿Cuáles son los resultados de un corazón agradecido? Bueno, cuando obedecemos, estamos agradando a Dios. Lo estamos glorificando y estamos haciendo que brille la luz de Cristo hacia los demás. Estamos siendo buen testimonio. Porque un corazón agradecido, un corazón contento, que tiene contentamiento, se evidencia de lejos. Y no radica en nosotros, en que somos personas alegres. No. Aún en nuestras tribulaciones, en nuestro llanto, en nuestro dolor, nosotros podemos mostrar agradecimiento a nuestro Señor. Bendecimos a los demás. Acá ya nos, cuando somos agradecidos, como que un poquito, dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos a los demás. Miramos a nuestro prójimo. Miramos a las demás personas. Consideramos a los demás. Ponemos todo en perspectiva. Y aquí quiero detenerme. Si la ingratitud solo hace que nos centremos en nosotros, en nuestro dolor, miramos solamente lo malo, miramos todo lo malo que nos está pasando, eso va a traer un desconsuelo, un descontento en nuestro corazón. Y es como que gira y gira y es algo difícil de lo que podríamos salir. Porque los pensamientos vuelven a nuestra cabeza. Yo necesito más. Yo estoy mal. Yo merezco más. Esta persona no debería haber tenido yo. Debería haberlo tenido. Lo que tengo no es suficiente. El amor que recibo no es suficiente. Las amistades con las que cuento no son suficientes. La iglesia a la que asisto no es suficiente. Entonces, vienen los pensamientos y revuelven nuestra cabeza y nuevamente, y nuevamente. Es algo de lo que difícilmente podemos salir. Sin embargo, cuando nosotros en nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestra pérdida, en nuestra escasez, ponemos el agradecimiento. No estamos diciendo, hermano, usted ya no puede llorar porque es cristiano, no sufra, agradezca, alabe. No, no, no. Pero cuando en nuestra pérdida, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, a eso que tenemos y que nos duele el corazón y nos parte el corazón, a eso traemos el agradecimiento. Entonces, traemos ese agradecimiento, todo se equilibra. Todo se pone en perspectiva. Y aquí es cuando Pablo está diciendo, sean agradecidos en todo. No está diciendo, no sufran, no lloren, no reclamen, no pidan, no. Está diciendo, que en el momento en que estemos llorando, una pérdida. En el momento en que estemos enfermos y realmente no haya, pensamos que no hay solución. Traemos el agradecimiento, recordamos y estamos agradecidos. Ese dolor también es gratitud. Porque ese dolor me hace recordar y me hace agradecer por aquello que tuve. Por la salud que disfruté. Me hace agradecer por la salud que disfruté hace dos, tres, diez años. Me hace agradecer ese dolor. Me hace agradecer por la gente que tal vez está a mi alrededor y está tratando de ayudar y está tratando de, y está haciendo bendición, está haciendo, está haciendo el corazón y las manos de Dios. Me hace agradecer por lo que, por lo que tengo en este momento. Tengo vida, tengo ojos, tengo, tengo, tengo para disfrutar. Cuando, cuando somos agradecidos, ponemos todo en equilibrio. Ponemos todo en equilibrio. Ay, no quería tener, no sé, esto, yo quería otra cosa, pero tengo esto. Pero tengo esto. Es por eso que no solamente estamos hablando de cosas materiales. sabemos que son, que cada uno de nosotros tiene desiertos, tiene sus propias luchas, sus propias tribulaciones, pero saber que nuestro Señor nos sustenta en ese momento, es importante, es como ese niño al que, al que se le tiene que pinchar para que agradezca. Si el niño entendiera que aquella persona que le regaló tal vez algo menor a lo que esperaba, si entendiera que esa persona tal vez se, se sacrificó por comprar eso. O que lo hizo pensando y buscando y fue por las calles y dijo, bueno, tengo para comprar esto, voy a comprar lo mejor que pueda. Si el niño entendiera eso. nosotros hemos recibido unos, unos lentes, digamos, los lentes del Evangelio. Nosotros hemos recibido una visión diferente, hermanos, de Dios, de la vida, de nosotros mismos. sucede que si nosotros no entendemos que éramos necesitados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si nosotros no entendemos que somos pecadores y que merecíamos el infierno, nunca nos vamos a sorprender por lo que realmente hemos recibido y tenemos. si nosotros no entendemos que éramos así como ellos, como él, personas sin visión y el mundo da lo mismo porque sin Dios el mundo da lo mismo, podemos morir hoy, mañana, no importa. Pero cuando nosotros hemos recibido estos lentes y entendemos todo lo que tenemos hoy, podemos emocionarnos y sufrir y necesitar pero con agradecimiento sabiendo que él es nuestra provisión, él está en control. Podemos estar agradecidos por las bendiciones temporales. En Mateo 6 la palabra de Dios dice si vamos todos a Mateo 6 y leemos el 25 versículo 25 por favor un pasaje hermoso dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerar los libros del campo como crecen o trabajan y hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que es hoy y es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas esas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas nosotros podemos estar agradecidos por las bendiciones temporales que se nos dan la comida el vestido la familia un techo que todo eso en algún momento se puede perder la salud todo eso en algún momento se puede perder pero ahí dice que nosotros tenemos que confiar que Él nos va a cuidar Él nos va a cuidar Él nos va a sostener en sus manos y si estamos en un desierto en el que probablemente ya mucho tiempo no estamos en necesidad o careciendo de algunas cosas sabe aún así usted no ha sido soltado de la mano soberana y poderosa de Dios pero nosotros tenemos que saber y todos los días recordar bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de todos sus beneficios Él nos da en esta tierra muchas bendiciones abundantes bendiciones todo lo que hay es por su mano pero sabe si todo nos lo fuera quitado amistades si si nos fuera quitado nuestros padres nuestros hijos esposo esposa si nos fuera quitado todo lo material si nos fuera quitado todo y solamente nos quedara Cristo usted tendría múltiples infinitas razones para seguir agradecido si todo nos lo fuera quitado nosotros yo tengo infinitas razones para estar agradecida por la eternidad así es que 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 eso que hemos recibido las bendiciones espirituales nos sean el sustento para levantarnos cada mañana y ore y pida si tenemos necesidad siga orando sigamos orando por sanidad sigamos orando por la bendición diaria por el pan de cada día ore si quiere un mejor trabajo si 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 estamos tal vez con problemas financieros sigamos vayamos que que esa necesidad nos lleve en gratitud a los pies de Cristo pero si nos fuera negado todo y perdiéramos todo sepamos que tenemos todavía infinitas razones para rebosar de agradecimiento hemos sido salvados romanos 6 23 nos dice eso hemos recibido la salvación y pero no solamente hemos sido salvados del infierno de la ira de Dios sino que hemos recibido perdón hemos recibido la adopción hoy no somos personas sin rumbo tenemos un padre hemos recibido ¿saben qué? agradezca porque hemos sido insertados a una familia hemos sido adoptados hemos sido insertados a una familia la familia de Cristo hoy en el mundo hay muchas personas que están reunidas sentadas al igual que usted probablemente declarando su fe al igual que usted y probablemente hay personas que están escondidas metidas en cuevas en 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 sótanos porque no pueden declarar abiertamente su fe en algunos países pero al igual que usted confía en lo mismo y un día van a estar vamos a estar reunidos como familia por la gracia de Dios no porque lo hemos merecido no porque somos buenos no porque somos inteligentes no porque somos sabios no porque hemos hecho buenas obras por nada saben que éramos lo peor del mundo y el Señor nos ha rescatado y nos ha trasladado del lugar de la oscuridad a su luz admirable para que nosotros podamos reflejar con agradecimiento también que Él es bueno es maravilloso es misericordioso Él es grande es poderoso y no hay nadie que nos ame como Él hemos recibido la vida eterna segunda Pedro dice que hemos sido equipados con todo lo necesario para vivir esta vida tenemos todo lo necesario para vivir esta vida hemos recibido al Espíritu Santo sabe en el momento que usted se ha convertido nunca más está solo lo dijo Jesús ya cuando estaba aquí en la tierra no los voy a dejar solos hemos recibido al Espíritu Santo usted sabe cuando esté llorando recuerde que a su lado está el Espíritu Santo cuando tenga dudas recordemos que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos cuando estemos queriendo flaquear y desvanecer en el camino el Espíritu Santo está con usted y Él es el sello en su vida de que usted nunca va a ser soltado de la mano de Dios es el sello de que si el Señor ya lo ha rescatado sabe dónde lo va a llevar no importa cómo no importa las situaciones por las que atraviese usted va a estar con Él en la eternidad y el Espíritu Santo es el sello tenemos que estar agradecidos por todo aún por las situaciones difíciles porque todo obra para bien todo obra para bien vamos a orar amado Padre bendito Rey de los cielos estamos Dios delante de ti tu iglesia está acá Señor y sabemos que muchos otros alrededor del mundo están también Señor mirando al cielo de donde viene Señor nuestra esperanza tenemos mucho por agradecer Señor tenemos tanto por agradecer Señor por lo que recibimos aquí en la tierra por cada bendición te pedimos Dios que aquello que aquello que tal vez nos hace nos falta Señor o aquella aquellos problemas aquellas tribulaciones todo lo negativo no nos impidan ver tus bendiciones diarias que no nos impidan Señor agradecerte de corazón todos los días enséñanos a ser agradecidos Padre así como decía Señor un escritor a ti que me lo has dado todo te pido una cosa más un corazón agradecido a ti que me lo has dado todo que me has dado a Cristo te pido una cosa más un corazón agradecido Señor enséñanos a vivir en contentamiento en ti en placer Señor en tu presencia perdónanos por todas aquellas veces por todos aquellos momentos en los que hemos renegado Dios dudando de ti dudando de tu provisión dudando de tu compañía perdónanos Dios te agradecemos por la iglesia agradezco por cada uno de mis hermanos gracias Padre ayúdame a mirar con los lentes correctos Dios mío tu salvación en el nombre de Jesús amén gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas ya que estás aquí puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido si necesitas ayuda y oración no dudes en contactarnos al siguiente número somos una iglesia en la ciudad de Sucre Bolivia y esperamos tu visita somos una familia para tu familia ven despedida ven despedida de la dale la Gracias por ver el video.